La Biblioteca del Congreso Nacional presenta Agenda 2030 Bienvenidas y bienvenidos ¿Cómo mejorar la vida de todas las personas sin dejar a nadie atrás? Naciones Unidas respondió a esta pregunta a través de la Agenda 2030 que cuenta con 17 objetivos llamados Objetivos de Desarrollo Sostenible conocidos por su sigla ODS que buscan favorecer a las personas, el planeta y la prosperidad así también fortalecer la paz universal y el acceso a la justicia Chile suscribió este compromiso, pero ¿cuánto ha avanzado en ello? En Agenda 2030 hoy conversaremos sobre el ODS-14 Vida Submarina El rol de los océanos en el equilibrio climático es crucial De hecho, son responsables de absorber alrededor del 30% del dióxido de carbono producido por los humanos, amortiguando en parte los impactos del calentamiento global Sin embargo, esta importancia no ha sido impedimento para que el 40% de ellos se vean amenazados por la contaminación y pesca indiscriminada provocando la pérdida de valiosos hábitats costeros y numerosas actividades humanas que dependen de sus recursos Ante este poco auspicioso panorama Naciones Unidas ha buscado, a través del ODS-14 de la Agenda 2030 conservar y utilizar sosteniblemente los océanos, los mares y los recursos marinos lo que supone, entre otras metas, gestionar y proteger sosteniblemente los ecosistemas marinos y costeros y reglamentar eficazmente la explotación pesquera y poner fin a la pesca excesiva, la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada así como las prácticas pesqueras destructivas Pero, ¿cuánto de ellos es posible implementar en la realidad nacional? ¿Qué esfuerzos ha realizado Chile para conservar sus océanos? ¿El trabajo legislativo en torno a prohibir la pesca ilegal ha sido eficaz? Hoy lo analizaremos junto a la doctora en Oceanografía, Laura Farías quien es profesora titular de la Facultad de Ciencias Naturales y Oceanográficas de la Universidad de Concepción Laura, ¿cuál es la situación de los océanos a nivel internacional? A nivel internacional yo creo que estamos al límite Yo a veces cuando doy alguna charla o una conferencia hago una línea de tiempo de cuándo los océanos fueron importantes para el clima y vemos que desde el año 1988, que fue la primera, la gesta de la Convención Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático, hasta el quinto reporte del año 2015 que se conjugó con el Acuerdo de París Los océanos no eran parte importante del clima, del planeta Tierra Después del año 2015, indudablemente hubo algunas organizaciones gubernamentales y no gubernamentales que alzaron la voz sobre el estado de los océanos y la importancia que tiene, digamos, es nuestro principal regulador del clima planetario y hubo algunas iniciativas como Vicos Ocean y otras y que se levantó el tema océanos Entonces tuvieron que pasar más de 30 años para que el océano fuera importante dentro de la gobernanza internacional Eso es estar al límite De hecho, ahora actualmente la Naciones Unidas declaró la década de los océanos en cierta manera como para relevar la importancia que tiene el cuidado y la salud de los océanos para la humanidad Chile creará dos nuevas áreas de protección para la biodiversidad marina Una de ellas, la más extensa, en una zona de la isla de Pascua en medio del océano Pacífico, a 3.500 kilómetros de territorio continental El lugar es considerado un oasis de nutrientes donde se produce el desove de muchas especies Por convenios internacionales, la medida debe ser sometida a aprobación de la comunidad indígena Rapanui que habita en la isla Y ante el escenario que acaba de mencionar ¿Cree que Chile ha conseguido mejorar la protección del océano y sus recursos marinos? ¿Por qué? Yo creo que hay etapas Yo creo que Chile está en una etapa incipiente De hecho, no fue hasta el año 2019 Si bien Chile había participado en algunos compromisos internacionales A través del Ministerio de Relaciones Exteriores Eso hasta que llegue a ser acción Ha demorado Creo que el año 2019 Con la gesta O la génesis de la COP25 Por parte del gobierno chileno Se trató de De levantar el tema de los océanos Y se puso como lema La COP azul Yo creo que de ahí Chile está tomando ciertas acciones Hacia la protección de los océanos Sabiendo que el océano es un protector silencioso de la humanidad Pero siempre cae en la tragedia de los comunes Este fenómeno social Que cuando un espacio es de todo No es de nadie Entonces cuesta mucho cuidarlo Y protegerlo Creo que es incipiente Lo que está haciendo Chile Va a depender De los próximos años Y de la De la fortaleza Y de la aceleración Y que se le ponga a la acción Más que Que a las buenas intenciones Y en ese sentido ¿Cómo calificaría La labor desarrollada A través del Registro Nacional De Áreas Protegidas? Bueno, yo creo que eso ha sido Indudablemente Una acción Que Que se destaca a nivel internacional Chile tiene una Una gran área marina protegida En varios tipos de De instrumentos Parques marinos Áreas marinas protegidas Áreas costeras protegidas De uso múltiple Pero Indudablemente Es una buena iniciativa Pero Falta La segunda etapa Es decir Ya muchos Han levantado La voz Diciendo que No hay que proteger Solamente áreas marinas Lejanas Emblemáticas Indudablemente Todo lo que es Nuestra zona subtropical Los giros subtropical Del Pacífico Donde está La isla de Pásco La isla de Venturadas O también A lo mejor El océano austral Sino que Hay que proteger Donde la gente vive Donde Donde la coacción Y la cogobernanza Y la coconstrucción De nuestros sistemas Costeros Interactúan Con el continente Y con el océano Yo creo que ahí Tenemos Una gran Una gran labor Una gran Un gran desafío Que es Nuestra zona costera ¿No? Como Muchos instrumentos De política pública Todavía Lo mencionan Un borde Una delgada línea No, esto no es una delgada línea Es una zona Donde actúa El continente En nuestras cuencas Con el océano Y donde vive Donde hay más De 100 comunas Costeras Es decir Refleja la identidad social Y cultural De Chile Entonces No solamente es importante Áreas Extendidas Lejanas Sino áreas Donde viven Los chilenos Y a propósito Justo de esto Que usted menciona ¿Cuál es su opinión Respecto a la política Oceánica Nacional de Chile? ¿Está a la altura De los desafíos Que exigen Los ecosistemas Marinos Locales? Bueno Esa es una pregunta Que yo también Muchas veces Me he hecho Y en ese concepto Yo creo que Bueno La política Nacional Oceánica Es decir En cierta manera Refleja la lógica De un ministerio De relaciones exteriores Donde Define sus intereses Y sus derechos Al océano Pero Se olvida De la otra parte De la De la acción Respecto Al océano Y sus comunidades Las comunidades Que viven A través del océano Y entonces Cuando yo la reviso Y cuando Yo Me lo he planteado Bueno ¿Qué es una política Nacional Para la política Pública? Y he revisado La política Nacional Energética O la política Nacional Minera Creo que A la política Nacional Oceánica Le falta Es una buena Declaración De intereses Una buena Declaración De intenciones Pero le falta Llevar a cabo Los instrumentos Para la acción Y Porque le falta Todo lo que es No solamente Intereses Y derechos Del mal Territorial Sino La protección A las comunidades Costeras Y muchas otras acciones Que hacen Y que suman A esa interacción Entre el continente Y el océano Muchos la conocen Como la pescada La merluza Sin duda Es el pescado Del pueblo Tan popular Es que hace años Que hay personas Dispuestas A lucrar Con ella A venderla Ilegalmente Sobre justamente Las comunidades Costeras Uno de los Problemas Que las afectan De manera radical Es la pesca Ilegal ¿Qué se requiere Según usted Para terminar Con la pesca Ilegal En Chile? Sí, indudablemente La pesca Ilegal Es un problema Internacional Es decir No solamente Como esto De la tragedia De las comunas Como en los océanos Excepto los mares La zona económica Es exclusiva Es un patrimonio De la humanidad Del planeta Es muy difícil Controlarlo Y fiscalizarlo Y hasta que no haya Un acuerdo internacional Sobre pesca internacional Los recursos Que provee El océano Son inconmensurables No solamente Recursos biológicos También está amenazado Por los recursos Mineros Pero yo creo Que la pesca Ilegal No es No hay una ley De pesca Ilegal Por ejemplo Que sería El instrumento Más O dentro De la normativa De la regulación Jurídica Más potente Para Para castigar Esta práctica Chile no tiene Tiene un acápice De las No sé cuántas Modificaciones Que ha surgido La ley De pesca Y agricultura Donde Trata de Tipificar El delito Pero Nunca va a ser Efectivo Hasta que no haya Una ley De pesca Ilegal Entonces yo creo Que le falta La fortaleza A la reglamentación Y a las normativas Ambientales Para proteger Sus recursos Biológicos Entre Esos Los recursos Del mar Y en esta línea ¿Qué tan importante Es la incorporación De medios Tecnológicos Que permitan Monitorear De mejor manera Actos ilícitos De pesca Ilegal Y contaminación Indudablemente La tecnología Ha evolucionado Mucho Yo creo Que Es posible Fiscalizar O monitorear Las acciones De pesca Ilegal No solamente De la flota Marina La flota Pesquera Industrial Chilena Sino Tú sabes Toda la La flota Internacional Que pesca En el borde En el límite De las áreas Y yo creo Que todo Con los satélites Con sensores Con drones Es muy fácil Saber Qué es lo que Se está pescando Lo que pasa Que si no hay Una ley Que lo penalice Poco sirve Si sirve Sabemos Que tenemos Instrumentos Tecnológicos Para hacer Un monitoreo Y un levantamiento De la actividad Ilegal Pero No hay Una ley Fuerte Que lo penalice Entonces Tenemos que Partir Por fortalecer Ese aspecto De la ilegalidad Del delito Pero bueno Es el océano Y todavía No se ha levantado Con fuerza Siguiendo Con el tema De la pesca De acuerdo Al informe anual Estado de situación De las principales Pesquerías Chilenas Del año 2020 Publicado En marzo De este año 2021 De las 44 Pesquerías Y 27 Recursos 12 se encuentran En plena explotación 10 sobre explotadas Y 5 agotadas O colapsadas ¿Es posible Revertir estos números? ¿Cuáles son las principales Consecuencias De estos datos? No Indudablemente Que es Cuando uno Ve la visión Y la visión De muchos instrumentos De políticas públicas Reaccionadas Con los recursos Biológicos En el océano Siempre se habla De la protección De los ecosistemas Para el manejo Sustentable Eso es Comillas Es decir Cuando vemos Este número Es decir Nosotros tenemos Una gran comunidad En el océano Viven muchos organismos Superiores Inferiores Bacterias Peces Y muchos Otros tipos De organismos Esto conforma En una comunidad En la cual Viven en un hábitat Que es su ecosistema Entonces Tenemos que proteger Al ecosistema Y a la comunidad De hecho Nuestra ley De pesca Agocultura Trata de imponer El enfoque El manejo Con el enfoque Ecosistémico Es decir Todas las especies La A La B La C La D La H Para no ponerle Nombres científicos Entonces Si nosotros Pudiéramos Realmente Poner en marcha El manejo Con el enfoque Ecosistémico La situación De nuestras pescarías Sería totalmente Diferente Pero ahora Se ve Como individuo Pesquería A Pesquería B Pesquería C Pero esa Esa situación Incluso podría ser Mucho más grave Porque la especie A interactúa Con la especie B Una Se come A la otra Es una trama Es una Una trama Trófica Entonces Seguimos con ese Enfoque de recurso Y no con un Enfoque Ecosistémico No solamente Por los La comunidad Biológica Que vive Tan importante Del virus Hasta la ballena Sino del Ecosistema De la casa Que también Se está dañando Ya no es Esa Casa Confortable Donde vivían Nuestros Organismos En el océano También Tiene Signos De cambio Acidificación Calentamiento Estratificación Y muchos otros Cambios ambientales Oceanográficos Que observamos Y que afectan Al vivir De estas Comunidades Así que yo creo Que el Panorama Es Es pésimo Yo creo Que va a haber Que indudablemente Tenemos muy buenos Ingenieros Pesqueros Oceanográficos Pesqueros Que tienen que hacer Una Evaluación Yo creo Que todo se puede Recuperar Pero hay que Tomar medidas Drásticas Los pescadores Artesanales De todo el país Esperaban Que los diputados Eliminaran La pesca De arrastre De la merluza Común Sin embargo La votación No reunió Los votos Que se requerían Para que fuera ley En la sala Solo hubo 72 votos A favor 41 en contra 12 abstenciones Y se ausentaron 28 parlamentarios Si se aprobaba El proyecto El sector industrial Solo podía pescar Con arrastre Desde las 30 millas marinas Esta condición Indicó El ministro de economía Lucas Palacios Iba a provocar El cierre De ocho plantas Procesadoras Y se perdían Más de mil Empleos directos Y se reducía La recaudación fiscal En 3 mil millones De pesos Y dentro De estas medidas Drásticas Y tomando Esto que usted señala Del enfoque ecosistémico ¿Cree que es necesario Terminar con la pesca De arrastre? ¿Por qué? Bueno La pesca de arrastre Es una de las peores Actividades O prácticas Que tiene el ser humano Respecto de su planeta Porque Es decir Es una pesca Ineficiente Genera mucho Descarte Aunque algunas pesquerías Por ejemplo La merluza Obtiene que Sus aparejos De pesca De su tecnología Es muy específica Pero a su vez Que no es tan específica Podríamos discutir No sé si hay Una evidencia científica De un antes Y un después Eso igualmente Nos pesa Pero también Daña La pesca La pesca De arrastre Daña A muchas Comunidades Que viven Sobre nuestros Fondes Y sedimentos Marinos Y en ellos No solamente Hay recursos Ventónicos Es decir Estos organismos Que están Sobre el Sedimento Sino que Nuestros fondos Marinos Son nuestros Principales Sumideros De carbono Ahí se entierra Todo el carbono Que se acumula En las superficies Que se alimenta Así que Ahí está Nuestro Eso es mucho más potente Que todos los bosques Del planeta Tierra Entonces Si nosotros Perturbamos La forma Donde Donde el carbono Se va acumulando Adentamente Que A una Etapa geológica Va a ser El petróleo De hecho El petróleo Es la acumulación Entonces También estamos Causando daño Al balance De 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 Muchos otros Beneficios Nos lleva a proteger el fondo marino De Prácticas Como La pesca de arrastre Que tiene más Eh 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 Convenientes Y desventajas Que ventajas Para De Última Proveer Proteína A la humanidad Ahora quisiera llevarla a otro plano Principalmente a su rol como académica ¿Cómo la formación de nuevos profesionales En el ámbito de la oceanografía Se está haciendo cargo de los desafíos Ligados al ODS-14 Debido a Submarina? Bueno, yo ahí sí puedo opinar Y a mí me preocupa Siempre he dicho que Yo sí parto con una propuesta Tengo una gran idea Parto revisando mi infraestructura Habilitante y los recursos humanos Si sé que no voy a tener Una buena capital humano No me arriesgo A hacer una propuesta Y yo creo que Chile Como Bueno, yo soy oceanógrafa Y veo que hay muy pocos oceanógrafos en Chile De hecho hay una sola escuela de oceanografía A nivel de pregrado A pesar que tiene Una gran extensión de costa Y esa misma situación académica Se da con la geofísica Que también tiene un gran potencial Para la geofísica No solamente el fluido Atmósfera El fluido tierra El fluido agua Que es lo que estudian los geofísicos Tienen una gran oportunidad Sin embargo Tienen muy pocas escuelas de geofísica Entonces a mí me preocupa Me preocupa Porque el desafío del oceanógrafo En la década En las nuevas En el siglo XXI Ha cambiado totalmente Indudablemente La tecnología Ha avanzado A pasos agigantados La tecnología De los datos También ha cambiado Entonces necesitamos Profesionales Acorde con los cambios Tecnológicos Que tenemos Tenemos una gran Yo creo que sí En ese sí Hay una gran Hay muchas escuelas De biología marina Y algunas de biotecnología Y yo creo que sí Nuestros biólogos marinos Necesitan ser formateados Bajo el alero Del objetivo de desarrollo Sustentable Desde las comunidades Desde la adaptación Hay muchos programas Depobrados emergentes Que ven a los sistemas Como socio ecosistemas Pero todavía Ese cambio de malla Ese cambio de contenido Del biólogo marino Que solamente De recursos A ese biólogo marino Que ve A la sociedad Yo creo que todavía Hay que reforzarla Entonces No solamente Oceanógrafos O geofísicos Sino nuestros biólogos Marinos Necesitan Adecuarse A la necesidad De una sociedad Que está en cambio Y tiene otras necesidades Y en la línea De esta Concientización Colectiva ¿Qué rol le daría A la educación Sobre todo Desde la primera infancia En el cuidado De los océanos? Bueno Yo creo que La primera infancia En nuestros niños Ahí está El semillero Es decir Yo creo que Igualmente los niños A veces también Aprenden De las emociones Yo creo que ¿Quién no se ha enamorado De la playa? De la ballena De los delfines De las tortugas Es decir Yo creo que hay una Vemos al océano Como un Como un paraíso Pero yo creo que En ese sentido También tenemos que cambiar Un poco Nuestro foco Y ver que el océano También es un Es un ecosistema Un pulmón Es un Es un centro De biodiversidad Y que si nosotros No lo cuidamos El funcionamiento Del planeta Tierra Está en peligro Yo creo que Falta Es decir Indudablemente Nuestros pedagogos Tienen que saber Enseñar Que es un Recurso Finito Y que hay Cuidarlo Infinitamente Falta eso Hacer llegar A nuestros niños Y en cuanto Al papel Del Congreso En la protección De los océanos ¿Qué leyes O acciones Cree que deberían Impulsarse Y agilizarse? Bueno eso yo creo Que es Bueno Yo siempre Una vez Alguna vez Hice una comparación De la cantidad De leyes Ambientales Que tiene un país Desarrollado Como los países Nórdicos Y los países Con economías Emergentes Como podría ser Chile O otro país Del cono sur Y había un orden De magnitud Cantidad De leyes Ambientales Entonces Eso dice También un poco De nuestra visión De nuestros recursos Y de cómo tenemos Y de lo poco Que hacemos Para que sean Sostenibles Para las próximas Generaciones Y sustentables Entonces Indudablemente Si a mí me preguntaran Indudablemente Yo no soy política Y ni sabía Cómo hacerlo Pero si yo Tuviera un rol Dentro de la generación De políticas públicas Fortalecería Totalmente El marco Regulatorio Normativo Y nuestro Legislativo Que tiene El medio ambiente Y entre ellos El océano Respecto a la protección A través de leyes Indudablemente Estamos al debe Y finalmente ¿Cree que Chile Logre cumplir Con el objetivo 14 De conservar Y utilizar Sosteniblemente Los océanos Los mares Y los recursos Marinos Al 2030 Bueno Es una pregunta Muy difícil Y no voy a ser Políticamente Correcta Yo creo que no Para el 2030 Cuando las Naciones Unidas Planteó El objetivo De desarrollo Sostenible Y yo creo que Hay una trazabilidad De los logros En ocho años Que nos faltan Yo creo que Respecto Al objetivo Número 14 Está lejos De cumplirse Es decir Ha habido iniciativas Yo creo que Estamos más conscientes Sabemos Dónde estamos Parados Lo que necesitamos Pero hay que tomar Acción Como dicen En la jerga Científica Hay que tomar Acción Por el clima Acción Por nuestros océanos Y veo Que ha habido Mucho Mucha dificultad Es un gran desafío Y yo creo que Parte de la dificultad Es la Atomización La falta De integración Que tiene El océano Que no es un bien Común Sino que Cada ministerio O cada agencia Ve al océano En su perspectiva Dentro del rol Que ellos Tienen que hacer Entonces Indudablemente Esa integración Cuando alguna vez Algún político Dijo Necesitamos Un ministerio Del mar Yo creo que Eso sería Un gran Desafío Es decir Ver al océano Como un todo Donde es parte Del territorio Chileno Es más Que el territorio Continental Chileno Entonces Indudablemente Faltan A mi gusto Desafíos de gobernanza De financiamiento Indudablemente Si no hay financiamiento Yo creo que Estamos Con las manos Atadas Indudablemente De levantar Al océano Como Como nuestra frontera Como la frontera Que tenemos Que proteger Muchas gracias Laura Por sus interesantes Reflexiones De nada Encantada Agenda 2030 Es un podcast Del Departamento De Estudios De la Biblioteca Del Congreso Nacional Nos encontramos Pronto En una nueva Edición De Agenda 2030